¡Hola! Soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 268 del manga de Jujutsu Kaisen, donde todo parece indicar que finalmente hemos llegado al desenlace de Sukuna. Así es, Sukuna por fin ha sido derrotado. Honestamente me esperaba un último giro en la trama para ver si hacía algo más, pero no directamente en este capítulo tenemos su despedida. Además de que parece comenzar el prólogo de Jujutsu Kaisen, donde aparentemente tuvimos uno de los finales más felices para nuestros protas. Y honestamente no me puedo quejar. Pero bueno, ya con todo esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 268 está titulado Conclusión, haciendo referencia precisamente a que como mencioné en este capítulo tendremos el final de Sukuna. Y bueno, de esta manera, independientemente de lo que vimos en el capítulo anterior en pleno combate, comenzamos el capítulo con una plática mental entre Sukuna y Megumi, a lo que se nos dice Sukuna habla con el alma de Fushiguro. De esta manera vemos como precisamente Sukuna dice, ¿Por qué quieres seguir viviendo? Te arrebaté tu cuerpo, mataste a tu hermana con tus propias manos, rechazaste a aquellos que intentaron ayudarte, y el chico al que salvaste terminó ocasionando muchas muertes. Solo ríndete, ya no es posible para ti tener una vida correcta, quédate en la oscuridad y déjamelo todo a mí. Algo curioso de esta escena es que podemos ver la forma del alma de Sukuna, que es básicamente una especie de aura negra recubierta de varios ojos y bocas. De esta manera, ante el comentario de Sukuna observamos que Megumi comienza a responder, Si me estás pidiendo esto en persona, es porque realmente estás desesperado, ¿cierto? Todavía queda uno, el último de tus dedos. Si ya te has arraigado como un objeto maldito en este cuerpo, entonces morirás cuando Itadori te arranque de manera brusca. Además, la resonancia no es solo beneficiosa para ti. Si los demás 19 dedos desaparecen, el que queda ya no podrá mantener tu alma unida, ¿verdad? Aunque no quieras admitirlo, te da miedo la idea de morir, como a todos los demás. Además, lamento informarte esto, pero yo nunca tuve intenciones de vivir una vida correcta. Allá afuera aún hay otras personas esperándome, así que una vez más quiero intentar vivir por alguien más. Observando como mientras Megumi dice estas palabras, poco a poco el alma de Sukuna comienza a desaparecer del cuerpo de Megumi, ya que sí, parece ser que finalmente la división entre estas dos almas se ha logrado gracias a los esfuerzos de Itadori. Y la verdad es que las palabras de Megumi en esta ocasión son totalmente brutales en contra de Sukuna. Descubriendo que en efecto la razón por la que Sukuna quería convencer a Megumi de dejarle su cuerpo, es porque él por primera vez en su vida sentía que estaba al borde de la muerte. Así es, Sukuna por primera vez había experimentado un sentimiento que jamás pensó que sería posible, es decir, el miedo. Sin duda alguna este momento fue completamente épico. De cualquier manera, una vez que la conversación ha terminado, ahora sí regresamos a la realidad, donde observamos el resultado del tremendo golpe final de Itadori, aquel black flash que se nos mostró en el capítulo anterior, ya que este tenía una potencia realmente descomunal, con el cual Itadori fue capaz de expulsar a Fushiguro de su propio dominio, algo sinceramente impresionante. Además de que menciono a Fushiguro, ya que se nos muestra como poco a poco el cuerpo que era de Sukuna regresa a formar parte de Megumi, observando como el cabello se torna negro una vez más, además de que también dos de los cuatro brazos de Sukuna comienzan a desaparecer, para simplemente volver a los dos brazos originales de Megumi. De esta manera se nos muestra como en efecto el cuerpo de Megumi comienza a liberarse por fin de lo que sería esta amalgama de poder creada por Sukuna, así es su propio cuerpo y alma comienza a colapsar ya en el exterior del cuerpo de Megumi, ya que como el propio Megumi había comentado, una vez separada el alma de Sukuna de su cuerpo, esta no podría existir debido a que no posee ningún recipiente en el exterior, y el último dedo que le quedaba no era suficiente para contener a todo su cuerpo. De esta forma observamos como una vez que Sukuna es expulsado del cuerpo de Megumi, este comienza a ser calcinado, a lo que ahora vemos una de las escenas más espectaculares del capítulo, y es que Itadori comienza a observar el resultado, mientras que Sukuna en el suelo, como una especie de babosa, simplemente grita y observa a Itadori desde abajo. La verdad es que este es un escenario simplemente espectacular, el hecho de que Itadori mire desde arriba a un rival tan poderoso como lo fue Sukuna, es simplemente perfecto. Además de saber lo que significaba Itadori para Sukuna, es decir, aquel que menospreció durante toda la pelea, finalmente también es aquel que lo ha derrotado, algo realmente impresionante. Pero por si fuera poco, ahora para aumentar aún más la humillación contra Sukuna, observamos como Itadori comienza a decir, Y bien Sukuna, ¿qué has decidido? Recordando aquel momento de la plática de Sukuna e Itadori, donde Itadori mencionó, Si me devuelves a Fushiguro y regresas a mi cuerpo, mostraré compasión por ti, y te dejaré vivir un poco más. De esta manera Itadori continúa hablando, diciendo, Sukuna, tú eres yo. Mientras observamos como Itadori comienza a recoger los restos de Sukuna, diciendo, Ambos nacimos cargando una maldición que no pedimos, sin siquiera saberlo. Pero el haberte convertido en un monstruo no fue cosa de suerte, esa fue tu decisión. La diferencia fue que yo tenía a mi abuelo, Sukuna, hagamos esto una vez más. Vive en silencio conmigo, sin maldecirme. Nadie más será capaz de aceptarte como parte de su ser, soy el único que puede soportar vivir contigo. Mientras Itadori dice esto, observamos como Sukuna poco a poco está colapsando, y es bastante curioso lo que Itadori menciona en esta página, y es que directamente él está dispuesto a cumplir su promesa y darle la oportunidad a Sukuna de seguir viviendo, algo que sin duda alguna solo nuestro gallo sería capaz de hacer. Además de que también en parte en este momento Itadori reconoce la relación que existe entre Sukuna y él, aclarando que una de las razones por las que él no se convirtió en un Sukuna 2.0 es porque siempre tuvo a su abuelo. De otra manera, quién sabe cuál pudo ser el resultado para Itadori. Y a mi parecer esto que comenta Itadori también es una de las razones por las que habría sido muy genial conocer el pasado de Sukuna, es decir, por qué él no tuvo a nadie en su infancia, y qué fue lo que a final de cuentas, como dice Itadori, lo llevó a convertirse en un monstruo. Creo que haber visto eso habría sido increíble. Lamentablemente, como sabemos, parece ya imposible. De cualquier manera, finalmente Sukuna emite una respuesta hacia Yuji diciendo, Debo felicitarte por haber llegado hasta el final con esa forma de pensar, Itadori Yuji. Pero no me subestimes, después de todo soy una maldición. Mientras observamos cómo parece ser que Sukuna finalmente se desvanece por completo. Y bueno, aquí debo decir que directamente nos confundimos bastante con los spoilers, ya que directamente, como vimos en la página anterior, Itadori le ofrece la oportunidad a Sukuna de vivir en silencio dentro de él. Además de que también el propio Fushiguro anteriormente había demostrado que Sukuna le tenía miedo a la muerte. Por lo que parecía lógico que Sukuna a final de cuentas aceptara este trato de Yuji y viviera dentro de él. Pero por lo que vemos en este último panel, a final de cuentas creo que Sukuna sí decidió morir. Es decir, prefirió la muerte antes que ceder hacia Itadori. Muriendo a final de cuentas como una maldición. Así es, a diferencia de lo que habíamos comentado en los spoilers, creo que directamente Sukuna se ha desaparecido por completo. Al menos eso entiendo. Y creo que también esto justifica lo que veremos más adelante con Urahume. Aunque me pregunto si realmente el último dedo de Sukuna también desaparecerá. Entiendo que se nos había dicho que ese dedo no era capaz de contener todo el alma de Sukuna, pero tampoco estoy consciente de que simplemente desaparezca. O simplemente quede inerte como un objeto maldito que todavía conserva una fracción del poder de Sukuna. Ya que hay que recordar que ese último dedo, a pesar de que no represente mucho poder, sí podría ayudar a generar una maldición de grado especial. Y precisamente hablando sobre eso, otro tema que queda sobre la mesa en este punto, es que si Sukuna a final de cuentas decide morir como una maldición, esto también podría implicar que Sukuna va a regresar en un futuro. Ya que hay que recordar que las maldiciones, gracias al miedo, después de cierto tiempo vuelven a resurgir. Por lo que sin duda alguna en este punto parece ser que se deja la puerta abierta para un posible regreso de Sukuna, aunque obviamente esto ya serían generaciones posteriores, donde ninguno de los hechiceros que viven actualmente seguirían con vida. Si es que Jeje quiere darle una secuela a Jujutsu Kaisen, pues creo que dejó una posibilidad latente, depende de lo que quiera hacer más adelante. De cualquier manera, en términos generales, esta resolución personalmente me parece mucho mejor para Sukuna que la que teníamos antes. Es decir, prefiero ese Sukuna que prefiere morir antes de vivir encerrado en el cuerpo de la persona que más odia. Creo que sería una decisión lógica para Sukuna. El hecho de simplemente aceptar la derrota y reconocer que fue derrotado por este grupo de hechiceros. Aunque como lo comenté antes, una vez más no sabemos muy bien cuál era el criterio de Sukuna, ya que individualmente este nunca fue superado. Realmente fue derrotado por la enorme cantidad de hechiceros, trampas y planes que le pusieron. Pero uno contra uno, solo Goyo se acercó a intentar ganar, pero a final de cuentas la clave está en que no lo logró. De cualquier manera, una vez que tenemos el cierre de Sukuna, ahora nos trasladamos de escenario, ya que sí, ahora vamos con otro de los campos abiertos que al parecer Jeje no se olvidó, y esta es la batalla de Hakari contra Auraume, la cual en efecto en este punto se nos confirma que si era waifu, así es sorprendente. De cualquier manera, Auraume por obvias razones se percata de que Sukuna ha fallecido, por lo que menciona, se acabó. A lo que Hakari le responde, sí, parece que se acabó, y entonces, ¿qué hacemos ahora? A lo que Auraume simplemente dice, ya te dije, se acabó, ya no tiene sentido seguir. Si Sukuna-sama ha perdido, es porque estaba obligado a encarnar un cuerpo físico, solo tuvieron suerte, realmente tuvieron suerte de nacer mil años después que él. Y bueno, honestamente ya no estoy tan seguro de esto, ya que Sukuna sacó muchísimas ventajas de ser un reencarnado, como el hecho de poder utilizar las 10 sombras, además de ese hack de curación que usó en la batalla contra Kashimo. Por lo que sin duda alguna, no estoy muy seguro de que el Sukuna original le hubiera ganado a esta agrupación de hechiceros, que de verdad te mostró un potencial enorme. Aunque como sabemos, Auraume sin duda alguna, es una fanática loca de Sukuna, al igual que Jeje. Pero bueno, ante estos comentarios de Auraume, Hakari simplemente dice, solo fue suerte, para mí ese es el mayor cumplido. Y de esta manera observamos como Auraume simplemente sonríe y comienza a congelar su cuerpo, mientras que dice, ya veo. Y finalmente observamos a Auraume desvanecerse en el aire. Así es sin duda alguna, una resolución bastante vacía de este combate. Me habría encantado ver mucho más al respecto de todo esto. Y bueno, honestamente yo creo que en cierto punto, ellos dejaron de pelear y ya estaban haciendo otras cosas. No entiendo cómo duraron tanto en esta batalla. Además de que Auraume también parece que solo estaba esperando a que Sukuna terminara. En ningún momento se planteó el hecho de ir a ayudar a Sukuna. En serio, yo creí que era bastante viable que cuando Auraume se percatara de que Sukuna estaba al borde de la muerte, ella haría todo lo posible para ir a ayudar, ya sea morir en el intento o matar a Hakari. A mí honestamente me habría gustado más una resolución directa de este combate, ya sea que Hakari ganara o Auraume. Pero bueno, a final de cuentas podemos decir que esta pelea quedó en empate y también Hakari quedó invicto en Jujutsu Kaisen. Así es, nadie pudo derrotarlo. Pero bueno, una vez terminado todo este asunto, ahora sí parece que damos un pequeño salto en el tiempo para encontrarnos con Fushiguro. El cual aparentemente ha despertado después de la paliza que le pegaron todos los hechiceros. Y es que sí, hay que recordar que aquel que golpeaban una y otra vez, aquel que le tiraron vacíos infinitos, era el cerebro y el cuerpo de Megumi. Pero afortunadamente parece ser que ha logrado recuperarse al final. Tal vez incluso Sukuna le hizo un favor ya que recordaremos que él comenzó a curarse al final. Y tal vez esa curación con técnica inversa fue lo que hizo que Megumi actualmente pueda estar un poco mejor. De hecho es bastante curioso como vemos que en el rostro de Megumi se observan los ojos de Sukuna. Ya que parece ser que se iba a dejar algunas secuelas el hecho de haber sido poseído por él. De cualquier manera lo más interesante de esta primera página, es como observamos que Itadori y Novara estaban preparando la sorpresa de que Novara estaba viva. Así es con el clásico Opapi. Y lamentablemente parece ser que son descubiertos antes de tiempo, por lo que Megumi simplemente pregunta ¿Qué hacen ustedes dos? Arruinando por completo la sorpresa. De esta manera observamos como Itadori responde, queríamos darte la sorpresa de que Kugisaki sigue con vida. A lo que Megumi responde, ya veo, perdón por arruinarlo. De esta forma ahora Novara interviene diciendo, Oigan, la Madonna de su equipo que pensaban que estaba muerta sigue viva. Díganme, ¿Cuál fue su reacción? ¿Lloraron de alegría? ¿Se orinaron? ¿Quedaron en shock? Y la verdad es que esta pregunta puede ir también dirigida para el fandom. Yo honestamente sí estaba llorando. Y en este caso también algo que quería comentar es que es totalmente increíble ver a estos tres juntos una vez más. Simplemente es algo perfecto. Me moría de ganas de que esto sucediera. Y honestamente no creí que fuera a ser posible. Pero a final de cuentas se logró. Novara, Megumi e Itadori juntos teniendo una conversación increíble. De esta manera ante la pregunta de Novara observamos como Itadori acepta que él sí lloró un poco. Además de que se percató de su presencia cuando vio la resonancia. Por otro lado Megumi dice, Perdón por arruinar tu sorpresa de la caja, yo me enteré mientras estaba dentro de su cuna. Aunque incluso si no hubiera sido así, era obvio que serías tú, solo somos tres en el grupo. De esta manera finalmente Novara responde, Bueno, pero aunque ya te hubieras enterado, ¿qué les parece si celebramos ahora? De esta manera Itadori interviene diciendo, Bien, entonces hagámoslo, tomen. Y Eri-san me dio estas cartas de parte de Goyo Sensei. Sus indicaciones eran que las abriéramos cuando estuviéramos los tres juntos de nuevo. Y la verdad es que este es un momento genial. Ya que parece ser que Goyo siempre tuvo fe de que ellos estarían juntos una vez más. Algo que es sencillamente épico. Y también en este punto se nos podría estar aclarando que tal vez Goyo de alguna manera intervino para salvar a Novara. Ya que si no se nos dio una respuesta oficial de cómo fue que ella logró curarse. Pero bueno, parece ser que Goyo siempre supo que Novara iba a volver. De cualquier manera Megumi se pregunta acerca de estas cartas. A lo que Novara dice, Seguro no es una broma, es un poco espeluznante imaginar que escribió algo en caso de que muriera. A lo que Itadori dice, Vamos, no sean malos con él. Preguntándole a Yuji que por qué solo hay dos cartas. A lo que Itadori menciona que solo son para ellos dos. Ya que él directamente tuvo la oportunidad de hablar con Goyo por última vez. Así que las cartas no eran necesarias. Básicamente Itadori tuvo una despedida antes de que eso pasara. De esta manera Megumi simplemente dice, Ya veo, vamos a abrirlas al mismo tiempo. A lo que Novara finalmente abre su carta y se queda un poco impactada por lo que está viendo. A lo que rápidamente Itadori pregunta qué fue lo que le dijo Goyo Sensei. Y Novara explica que esa no es una carta. Es solo información sobre dónde se encuentra su madre y a qué se dedica. De esta manera Itadori pregunta, ¿Tu mamá? ¿Y no quieres saberlo? A lo que Novara dice, No, no me interesa. Aunque debo admitir que sigue siendo impresionante incluso después de muerto. No puedo creer que haya logrado averiguar dónde está esa mujer. Será por los recursos que tiene como hechicero grado especial. Y mientras Novara dice esto, Se da cuenta de que Megumi al leer su carta comienza a hacer un gesto. A lo que rápidamente tanto Novara como Itadori se sorprenden de esto. Mencionando, Fushiguro, te estás riendo. ¿Qué fue lo que te dijo a ti? Muéstranos, podemos verlo. Pero Megumi simplemente responde. Es la misma información que la de Kugisaki. A lo que observamos como Novara e Itadori muy emocionados leen la carta. Quedando totalmente en shock. Diciendo sobre tus padres y por qué te ríes. De esta manera vemos una de las escenas más bellas de este episodio. Ya que sí, Megumi puede sonreír una vez más. Así es, convirtiéndose en una de las pocas sonrisas que sí pudimos proteger. Mientras Megumi menciona, Descuiden, no pasa nada. A lo que tanto Novara como Itadori mencionan. Que bueno, si Fushiguro está bien con eso, entonces está bien. Revelándonos el contenido de la carta. La cual dice, Megumi, lamentablemente tu padre ya no está. Porque yo lo maté, perdón. Así es, Goyo sin duda alguna bastante despiadado. Diciéndole a Megumi la noticia de esta forma. Una absoluta locura. Y es que directamente tal como dijimos en los spoilers. Si es que Goyo tuviera que haberle dejado una carta a Itadori sin duda alguna. Esta habría dicho, Tu mamá es hombre. Ya que claramente esta sería una broma al nivel de Satoru Goyo. De cualquier manera, una vez que el asunto de las cartas ha concluido. Ahora sí observan el reloj diciendo, Miren la hora, debemos ir a ver a Maki-san y a los demás. Mientras Novara dice, Fushiguro, tú también debes venir. A lo que Itadori menciona, Toda la escuela estará ahí. Y Megumi menciona, Sí, debo agradecerles a todos por lo que hicieron por mí. Pero Novara menciona que en realidad, La reunión tiene otro propósito. Preguntándose a qué se refiere. A lo que finalmente Itadori menciona, Es sobre Okotsu Senpai. Mientras dicen, Tenemos que ir a ayudar a Okotsu Senpai. De esta manera se nos muestra en primera instancia, A los compañeros de Yuta. Es decir, Inumaki, Maki y Panda. El cual lamentablemente no se transformó en el Panda Infinito. Así es que triste y depresivo estoy en este punto. Además de que también vemos que afortunadamente, Kusakabe Got ha sobrevivido de sus heridas. Que honestamente yo sigo pensando que las estaba fingiendo. También podemos ver ahí a las deidades de este manga. Es decir, Miwa Got. La cual tanqueó el dominio de su cuna. Y creo que ese mérito nadie se lo puede quitar. Y después también tenemos a Momol. La cual sin duda alguna ya sabemos todo lo que hizo en la batalla final. Por lo que creo que ni siquiera necesito mencionarlo. Ya que si lo hiciera necesitaría un video extra. Solo para hablar de sus hazañas. De cualquier manera regresando con Itadori, Novara y Megumi. Ellos al acercarse a un cuarto escuchan el grito. Yuta, tú maldito. Mientras Megumi se pregunta, ¿Qué es lo que pasa? De esta forma terminamos el capítulo con la pregunta, ¿Qué le pasa a Okotsu? Solo quedan tres capítulos para el final. Y así es, parece ser que lo que abordaremos en el próximo capítulo. Es que es lo que terminó pasando con Yuta. Después de la locura que hizo al final de la batalla. Y bueno, honestamente hay muchísimas posibilidades con respecto a Yuta. Ya que de primera instancia no sabíamos exactamente lo que podía pasar. Tal vez Yuta quedaría en estado vegetal. Como ya lo habíamos teorizado antes. Tal vez también Yuta podía tomar el control del cuerpo de Gojo. O por qué no, el mismo Gojo podría intentar recuperar el control de su cuerpo. Y es que este último comentario de Yuta maldito. Hace referencia a que alguien más está insultando a Yuta. Y honestamente hay muy pocos personajes que puedan hacer esto. Siendo Gojo directamente uno de ellos. Tal vez Maki también podría ser una opción. Pero de ahí creo que la mayoría respeta demasiado a Yuta como para insultarlo. Por lo que no sé, a pesar de que pareciera muy poco probable. Todavía podría haber una opción para el regreso de Yuta. Ya que hay que recordar que también el asunto de Rika y el cuerpo de Yuta sigue por ahí. Así que no sé qué demonios vaya a pasar con este aspecto. Pero bueno, ahora sí, de esta manera finalmente hemos terminado con el video. La verdad es que sin duda alguna este fue un excelente capítulo. La conclusión de Sukuna me pareció correcta a final de cuentas. Como yo dije, personalmente me habría gustado ver más acerca de su pasado. Para conocer de mejor forma sus motivaciones. Además de que también quedó muy en incógnita lo que pasó a final de cuentas con él. Es decir, si simplemente murió para jamás volver. O directamente tendrá oportunidad de regresar en algún momento. Honestamente no sé qué es lo que va a pasar. Además de que parece que por ahora Jeje se olvidó por completo del asunto de Tengen. Y los juegos del sacrificio. Ya que no sé cómo demonios van a acabar con eso. O si Tengen a final de cuentas pudo ser liberado. Hay que recordar que se encontraba en el cuerpo de Megumi. Y no sé si al final se fue con Sukuna también. Y la maldición suprema ya no iba a poder regresar. O directamente esa concentración de energía maldita sigue estando en Megumi. Honestamente no sé qué haya pasado con esta situación. Obviamente también nos falta ver otros personajes para comprobar que sigan con vida. Como sería Ino, Takaba, Higuruma, entre muchos otros personajes. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa al final de todo esto. Y ahora sí, de esta forma terminamos el video. Pero antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Roland, Luis Campodinoco, 089, Maxi de Beyonderlauti, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo el Duzabe y Sebastián Betancur. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.